y así comenzamos el segundo bloque del cálamo muy buenos días a los que recién se van sumando muy buenas tardes buenas noches aquellos que nos siguen desde el exterior o argentinos que están vacacionando en alguna parte del mundo o quizás también bueno obviamente en la república argentina que compartimos el mismo horario de 8 a 9 de la mañana haciéndonos mutua compañía compartan todas las fotos de sus viajes o de lo que estén haciendo el desayuno en estos momentos a través de las redes sociales del cálamo facebook twitter instagram y también canal de youtube es el momento de presentarlo a uno de los historiadores más importantes de habla hispana nuestro querido profesor ricardo elía bueno vamos a hablar de las palabras de origen árabe que derivan del castellano exacto sí en el castellano tenemos más de 4.000 palabras de origen árabe que es bastante el castellano es el idioma que más palabras de origen árabe tiene incluso se puede redondear de que el total serían 10.000 pero 4.000 son las que en general utilizamos diariamente y si hablamos de las que lo utilizamos diariamente cuál sería una que es muy habitual en nuestro castellano asia hasta por ejemplo depende no en realidad según determinadas disciplinas tenemos palabras por ejemplo en gastronomía hay una enorme cantidad podemos empezar por aceite aceituna bueno la más conocida cuando el inshallah si dios quiere eso son digamos expresiones no tenemos interjeciones incluso hasta la palabra olé que usan tanto los españoles tiene por supuesto su origen árabe que es ya la que los moriscos la transformaron en olé para no decir ala porque en esa época ellos ya no podían decir que eran musulmanes pero en la arquitectura bueno tenemos la palabra por ejemplo azulejo saguán alcoba alcantarilla eso sería dentro del rubro del mobiliario porque digamos lo tenemos ubicado según esos diversas disciplinas por ejemplo las flores adelfa azahar jazmín después tenemos en en navegación todo lo referido al mar almirante alamir o por ejemplo dárcena si hasta dárcena dárcena rambla o sea un camino que es un arenal y así podemos seguir indefinidamente indefinidamente ahora me gustaría explicar algo que tiene mucho que ver con nosotros no solamente los argentinos sino en particular los porteños que es la pronunciación o sea hay prácticamente yo te diría que la gran mayoría de los argentinos y particularmente yo te diría casi todos los porteños no saben que nuestra pronunciación es una pronunciación árabe del castellano claro nosotros pronunciamos el castellano influenciado por el árabe porque originalmente las personas que llegaron al río de la plata por primera vez en por ejemplo el contingente de pedro de mendoza o de garay o de solís incluso salían de los pueblos andaluces bueno y nosotros no decimos andaluces decimos andaluces y no decimos andalucía decimos andalucía eso es el seseo tenemos un seseo en el castellano o sea pronunciar con ese lo que los castellanos dicen fe por ejemplo cocina deberíamos decir cocina y cuando nosotros decimos coser no sabemos si estamos cocinando algo o cosiendo algo porque decimos indistintamente coser y coser sí y luego viene la otra pronunciación eso es por la influencia de la letra sin del árabe en el castellano porque los árabes pronunciaban con su manera de pronunciar las palabras influenciadas por su propia tonalidad entonces cuando hablaban en castellano hablaban con el acento árabe y ese acento nos quedó a nosotros quedó impregnado entonces quedó impregnado los porteños y los porteños pronuncian el castellano como un árabe sin saberlo y porque hablas de los porteños por ejemplo alguien de las provincias en las provincias no tienen el seseo y el jeísmo pero si lo tienen los nuestros hermanos de la banda oriental de la república oriental del uruguay que también les quedó por la influencia rioplatense esa es una pronunciación rioplatense y luego tenemos la otra variante que es el jeísmo el jeísmo es la influencia de la letra yin en del árabe y por eso nosotros no decimos hierba decimos hierba caballo caballo y claro no decimos cabalio decimos caballo y no decimos liegar decimos llegar y estaría mal dicho si el llegar eso es un asunto de los castellanos pero nosotros justamente nos quedó el castellano y decimos castellano no castellano del castellano andaluz y no decimos andaluz decimos andaluz pero acá viene lo interesante que justamente decimos yo y no decimos yo y los andaluces dicen yo no dicen yo como los castellanos y aparte es más rica vos fíjate que es esto es interesante no rafael la pesa que es un famoso filólogo español ya fallecido que fue el mejor alumno de menéndez pidal él dice que realmente la manera de pronunciar con el jeísmo y el ceseo es el más puro castellano y esto es el mejor filólogo español como nos damos cuenta que las palabras vienen de origen árabe cuando vemos el al no 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 hay manera no hay que saberlo hay que saberlo berenjena todo el día sí sí una enorme cantidad como ya dijimos a one o sea no necesariamente tiene que ir con el artículo al eso sí los artículos el la y lo son de la influencia árabe al ricardo como siempre eso es un libro abierto que nos enseñan cosas que son cotidianas pero que no sabemos que tienen un origen es que hay un montón de cosas que están por ahí dando vueltas dando vueltas y hay que descubrirla como siempre salam alecun gracias de nada conocemos la historia a través del profesor ricardo elía a quien le agradecemos y ahora si llegó el momento de compartir las noticias más relevantes del mundo árabe islámico de la mano de nuestro columnista abu arab assalamu alaikum noticias del mundo árabe islámico el primer piloto o el primer astronauta de un país árabe con mayoría islámica se trata de un piloto de emiratos árabes unidos se llama hassa al-mansuri realizó un viaje por contratos de su gobierno con empresas aeroespaciales el viaje se trató de salir de un puerto espacial ruso en kazajastán donde también en la misión participaron estadounidenses rusos e italianos con objetivos totalmente científicos el astronauta emiratí contó a los distintos medios traté de recordar cada instante del viaje del lanzamiento de todo lo que fue viajar a esa estación aeroespacial para compartirlo con mi país con la región con mis compañeros de la región árabe y fundamentalmente con el mundo entero recordemos que es la primera vez que con éxito una empresa de tamaña magnitud es lograda por un país como emiratos árabes unidos esta historia proviene del cairo la capital egipcia una de las reliquias más visitadas de la humanidad es la tumba y el féretro de el rey niño tutankamón ocurre que en los últimos tiempos se registraron grietas y daños en el dorado del yeso del ataúd que está hecho en madera luego de miles de años fue descubierta por el inglés howard carter en 1922 ahora la noticia es el traslado desde el valle de luxor durante tantos miles de años estuvo ese féretro a la capital egipcia porque el gobierno de ese país construirá y construye ahora un importante nuevo museo donde después de muchos meses de restauración este tesoro de la humanidad va a ser nuevamente expuesto al público y a los turistas los máximos referentes de los tres gobiernos tuvieron una reunión conjunta en la última asamblea general de las naciones unidas en nueva york el tema es que a propósito de crear un nuevo canal de televisión en inglés conjunto a nivel global el primer ministro de paquitán inran khan dijo vamos a ir contra todo lo que sea la posibilidad de contrarrestar la islamofobia y también corregir los malos entendidos sobre nuestra religión suprema el islam recordemos que también acompañan esto matajir bin mohamed que es el primer ministro de malasia y recepta y erdogan que es el presidente de turquía es una fuerte señal tanto política como cultural con respecto a la difusión del islam al conocimiento exacto y creíble de todo lo que es la cultura de esta profesión de fe lo que marcaron los tres líderes es que este canal en inglés será un objetivo como una política de estado infinidad de noticias de lo que acontece en el mundo árabe e islámico este es un breve resumen que comenzamos el año pasado y seguimos con esta sección de noticias para que entiendan la realidad de los musulmanes y de los que son de origen árabe nos vamos a ir a una breve pausa pero tenemos todavía mucho para ofrecerles autor román colombo y las recetas del aceite en el próximo bloque quédense ahí ya volvemos